Ahora yo le consulto, ¿qué sucede con las personas que padecen de cáncer o que sufren de alguna enfermedad grave? ¿Al momento de aplicárseles esta vacuna contra el COVID-19 generan los mismos anticuerpos o estas personas necesitan de más dosis para que logren la cantidad de anticuerpos que genera una persona que no sufre de cáncer? Mire, cada organismo es diferente. Y en la medida en que se presentan situaciones adicionales de enfermedad como las que usted menciona, y le puedo mencionar también SIDA, le puedo mencionar los pacientes con insuficiencia renal crónica, o sea, los que están en diálisis, por ejemplo, pues en esa medida podría ser que el organismo reaccionara de una manera diferente y no generara el nivel de anticuerpos que se puede producir en una persona que no tiene ninguna patología y que su estado de salud es bueno. Entonces, el problema que ha habido con esto es falta de estudios, porque a esta altura, por ejemplo, ya deberían de existir esos estudios, ¿verdad? Cuando uno gerencia una pandemia debe de considerar varios componentes, y uno de los componentes es el área de investigación. Debería de haberse estudiado, por ejemplo, pacientes con estas características de tener enfermedad básica grave, darles ese seguimiento y ver entonces hasta qué niveles estaban llegando. En la investigación internacional señala que responden bien. Ahora, como ya se presenta la situación de la disminución natural de los niveles de anticuerpos, y a eso se agrega la presencia de la nueva variante, principalmente la delta, y ahora la descendiente, o sea, la hija de la delta, pues se espera que esa disminución de anticuerpos sea más rápida. Los estudios han determinado que seis meses es un buen periodo mediante el cual uno puede esperar para aplicar una dosis adicional después de la segunda dosis.